El Salvador registró en los primeros 14 días del 2018 un alza de los asesinatos del 14.4% en comparación con el mismo lapso del 2017, esto de acuerdo a datos oficiales. Sin embargo, el presidente Salvador Sánchez Serén aseguró que la creación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia ha contribuido en la reducción de los asesinatos y a los fuertes golpes a las estructuras criminales. Hoy contamos con un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, cuyo trabajo a través del Plan El Salvador Seguro ha contribuido a elevar la tranquilidad en las comunidades y reducir en un 27% los homicidios y en un 37% las extorsiones. Además, hemos asestado fuertes golpes a las estructuras criminales, a sus fuentes de financiamiento y al narcotráfico. Durante los actos de conmemoración del 26 aniversario del fin de la guerra civil en El Salvador, el mandatario dijo que el diálogo ha sido fundamental para el combate de la violencia que está encabezada principalmente por las pandillas. Uno de esos retos es brindar mayor apoyo a nuestros hermanos y hermanas en el exterior, quienes son parte entrañable de nuestra nación y brindan decisivos aportes en el ámbito económico, social y cultural de los países donde viven. Un grupo específico de nuestros compatriotas en el exterior son los beneficiarios del TPS, personas muy trabajadoras y con mucha experiencia en las áreas donde se desempeñan y que aportan tanto a los Estados Unidos como a El Salvador. En El Salvador, la preocupación de una ola de migrantes retornados está latente luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cancelara el programa de protección temporal TPS que gozaban cerca de 200 mil salvadoreños. ¡Gracias!